El programa se hace responsable de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Queremos recordarle a todos nuestros seguidores que nos encontramos ahora en Patreon. Si quieres ayudarnos a seguir creando contenido en los canales de YouTube, de Repúblicos TV, de Alberto Franceschi y apoyar el movimiento, puedes hacerlo a través de la página web repúblicos.org y en patreon.com. Ahí también nos puedes encontrar y apoyarnos. Porque estamos dando un paso al frente ahora, así que apoyarnos para poder continuar con estos programas que alimentan el alma. Así que, bueno, ya vamos a esperar aquí a nuestro invitado. No sé si se escucha, si alguien me puede decir si escucha bien. Miguel, estoy esperando que me solicites para ingresarte. Aquí está la solicitud. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, gracias. Un gusto, te pido mil disculpas y te agradezco muchísimo, Antemano, que hayas podido postergar este programa para el día de hoy. De verdad, ayer me sentía muy mal. Se me sentía una gastritis de repente. Y me he pasado como tres días súper mal, pero hoy estoy un poco mejor. Gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno que ya estás mejor. Sí, bueno, encantada de tenerte, porque además te confieso que soy tu seguidora en Twitter. Me encantan mucho tus Twitter, tus likes que has hecho. No he podido entrar a todos porque tú sabes como, uno siempre tiene responsabilidades. A veces tú estás conectado, yo estoy trabajando. Y cuando trabajo no tengo tiempo de ver para ninguna parte. Bueno, siempre me han gustado mucho, he entrado a algunos. Y bueno, la verdad es que siempre te he seguido en esa red social. Gracias. Yo también te sigo a ti y te leo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Miguel, tenemos muchas cosas interesantes de qué hablar. Han pasado un montón de cosas de lo que tenía planificado para ti de ayer hasta hoy. Hay un montón de tarimas montadas por ahí de justiciamientos entre bandas uniformadas, diría yo. Estas bandas uniformadas contra las bandas que no tienen uniformes, que vienen siendo estas bandas criminales del coqui, el conejo y no sé qué. Y he visto así por encimita un poquito que, bueno, supuestamente le dan de baja a estos señores, pero pareciera que las fotos son ahora trucadas, son del 2006 o son del 2000 no sé cuánto. Finalmente, ¿esto sigue siendo un show de esta gente? ¿Qué has visto tú por ahí en esas redes? Bueno, la información llegó de un periodista que se llama Román Camacho. Sí. Los pocos periodistas que me parece que quedan serios en el país. Él está pidiendo que esperen un rato, que las fotos van a llegar, porque ya la gente está diciendo que es mentira. Entonces, creo que hay que darle el beneficio de la duda a Román y ver si en verdad se hizo justicia. Ellos hablan de ajusticiamiento, pero yo creo que cuando es entre bandas hay ajusticiamiento. Eso es una pelea entre ellos y se están... Por supuesto. Se están... Se están cobrando. Cobrando por sus manos la ley, pues. Evidentemente que en Venezuela la ley para ellos no existe, sino la ley del más fuerte. Y eso es lo que está pasando. Ahí hay una pelea entre bandas. Entonces, el régimen, que ya de por sí es una banda también delictiva. Y esta gente que tenía azotada una parte de la ciudad capital. Y bueno, pues, como que ya no les servía o lo querían sacar de la nómina. Algo tiene que haber pasado importante como para que la otra banda criminal, que es la uniformada. Que yo la llamo la banda criminal informada porque son los que tienen, digamos, los que hacen el derecho al armamento porque tienen un uniforme. Llámese la DGCIN o llámese el SEBIN o llámese como quieran llamarlos. Pero esos también son una banda de criminales. Entonces pienso que es una banda contra otra. Pero que finalmente, ¿qué los lleva a ellos a enfrentarse? Porque es un poco sospechoso esto cuando estos señores son los que cuidan que el ciudadano que está pasando tanta miseria y tanta perumbre en Venezuela no baje a protestar. Porque ellos controlan todo eso. Es evidente que el gobierno tiene, o el régimen, tiene todo el poder del mundo para verle ya o le baja a ese señor hace tiempo. Porque algo había, algún interés había y en este momento ya no lo hay. Y pues dijeron, vamos a sacarlo de la nómina y le dieron de baja. Espero que sea así, espero que sea así. Y que estén bajas, creo que están dándole de baja o están buscando a otro también. Otro, no sé si es el Conejo o no sé cómo se llama el otro. Pero, lamentablemente, eso es lo que está pasando en Venezuela. Están peleándose entre ellos y se van a seguir dando de baja. Ojalá que fuera internamente también entre los militares. Entre cabezas altas, sí. Sería muy interesante ver cómo ellos, entre ellos mismos, se van a ir. De hecho, ya hablando, estoy diciendo, y estoy de acuerdo con él, de que eso puede ocurrir. Que no vaya a haber un golpe de Estado, pero sí va a haber un golpe entre ellos mismos y se empiecen a matar entre ellos mismos. Ojalá que eso suceda también. Sería una buena manera de iniciar un quiebre de ese sistema criminal, la verdad. Que ellos empezaran, entre ellos, a matarse. A quitarse uno para ponerse el otro y agarrarse entre ellos. Así es. Esperemos a ver qué noticias se van desarrollando con respecto a eso. Sí, pero yo creo que hasta ahora ha sido una persona muy seria. Él está pidiendo que esperen un rato, que van a llevar el cuerpo del coqui a la morgue. Vamos a ver si es cierto. O sea, que finalmente esa historia que corrió de que cuando en aquel momento se enfrentó el coqui desde Petar, desde por allá, y había atrapasado a Colombia, era falso entonces, porque se suponía que este señor estaba fuera del país. Andaba en Aragua, aparentemente. Sí, ellos como que se van cambiando así de ciudad, porque así pasó con uno, no recuerdo el nombre, que era de Aragua, de Guarico. Y terminó en Miranda, que era también muy famoso. Sí, sí, y también había una en Petare que estaba haciendo lo mismo. Bueno, ellos, eso se van trasladando por todo el país, porque finalmente, si te pones a ver, esas bandas controlan muchos territorios. Exactamente, exactamente. Gracias. Son parte de la nómina del régimen, porque... Por supuesto, por supuesto. Que le salvaguardan algunos intereses que ellos tienen en esa zona. Entonces, bueno. Pues bueno, Miguel, entremos entonces en contexto. Ahora sí, ya acaramos la noticia que está de moda ahorita, que es la del coqui muerto y el conejo. Exacto. Este, te pregunto. ¿Puedes ponernos en contexto sobre lo vil, doloroso y terrible que ha ocurrido el fin de semana en Drenia y Trabajo con los fundacionales? ¿Qué lectura le das a eso? Bueno, todos sabemos que hay un tráfico de personas desde hace tiempo entre Venezuela y Trinibá y Trabajo. Todos sabemos también de que hay un interés de parte de un sector en Trinibá y Trabajo de trata de, como decíamos, de blancas, de también llevando personas a ese país desde Venezuela para negociar. Es evidente que cuando algunas veces se salen de las manos las cosas, pues suceden lo que sucedió lamentablemente el sábado en la noche con este bebé de apenas nueve meses que asesinaron. Ellos alegan que esa embarcación que iba hacia Trinidad ya estaba en sus aguas y pues ellos agarraron sus patrulleros, que tienen dos patrulleros nuevos y se fueron en contra de esas personas, pero ellos siguieron su rumbo y pues desde esos patrulleros lanzaron unos botes inflables que tienen ellos, lanzaron uno de los dos que tienen. Y aparentemente, según ellos, dicen que esta embarcación se invistió contra uno de esos botes inflables que son más pequeños y para evitar de que pudiera haber algo lamentable, según ellos dicen, comenzaron a dispararle para que no siguieran invistiéndolo. Y según lo que pasó fue que uno de esas balas atravesó el cuerpo del bebé y también hirió a la mamá. Lamentablemente, de todas todas, yo creo que el hecho de haber disparado ya eso es un gran... No será ni la primera ni será la última vez que eso vaya a ocurrir. Por supuesto. Pienso que también en este caso, y lo más grave aún, es que en Venezuela tenemos un régimen que tiene secuestrado el poder, que no va a hacer nada al respecto. Puede hacer llamados diplomáticos, pero hasta ahí va a quedar. Y tenemos un supuesto gobierno interino que no pinta nada, que no va a lograr nada. Simplemente va a buscar como excusa para agarrar otra vez fuerza contra el régimen esto que está sucediendo. Pero lo que te digo, al final todo lo que está sucediendo, el gran perdedor de todo no es ni el régimen, ni el interinato. Son los ciudadanos que siguen sufriendo los embates del socialismo del siglo XXI, porque eso no hubiera ocurrido si esa gente hace dos, tres años la hubiera... Sí, el interinato hace dos o tres años hubiera sacado al régimen del poder. Te aseguro que muchos de ellos estuvieran haciendo lo imposible por salir del país arriesgando su vida, como lo están haciendo la gente hacia Trinidad y Tobago, como lo hace ahora la gente viniendo para Estados Unidos. Yo creo que el gran responsable, además del régimen, es la oposición falsa. Y además, el gran perdedor aquí ha sido los ciudadanos venezolanos. Y van a seguir siendo los ciudadanos venezolanos, quién sabe por cuánto tiempo más. Porque lamentablemente no sabemos cuánto es el límite de esto que está ocurriendo. El régimen está haciendo negocios por todos lados, están metiendo drogas por todos lados, llevándose los minerales a otros países, haciendo negocios con un montón de granjas de criptomonedas que leí el otro día que estaban haciendo, ganando un montón de dinero. Por el otro lado, el interinato está buscando la manera de agarrar más ayuda humanitaria para seguir robando. Están tratando de sacar todos los activos de las empresas como Monómeros, también con empresas como Cipco en Estados Unidos. Y eso es lo que a ellos les importa. Ellos ven, el régimen ve que la gente se está yendo al país, para ellos es mejor. Y el interinato lo ve como un negocio. Entonces, es bien difícil lo que está sucediendo porque están jugando con las personas y están aprovechándose del mal que están viviendo todas sus ciudadanas y la desesperación de irse a otro país y le están tratando de sacar provecho a todo eso. Por supuesto, lamentablemente es así. Por supuesto, además que genera un descontrol a nivel migratorio a los países que lo reciben, porque estas personas están de alguna u otra manera entrando ilegalmente y cometiendo un delito. Exactamente. Y su desesperación nos lleva a cometer un delito, porque si tú entras ilegal a un país, es un delito, finalmente. Ya es un delito. Y lo peor no es eso, sino que, por ejemplo, en Colombia tengo entendido que han llegado más de dos millones de personas de Venezuela. Y con que el 1% de esas personas sean delincuentes, también entonces eso nos pone y nos está poniendo a nosotros en una situación en la cual ahora todos somos delincuentes, todos llegamos a otro país a robar, nos ven mal, y me parece grave, me parece gravísimo lo que está pasando. Cuando hace un par de décadas nosotros nada más salíamos de Venezuela era disfrutar de las vacaciones, más nada. Por supuesto. ¿El que salía de Venezuela salía a estudiar? Porque recibía una beca o quería estudiar, sacar una maestría, estudiar fuera y devolverse. Nunca su intención fue quedarse en ningún país donde estuviese siquiera estudiando. Y el que salía, salía de turismo, a conocer otros países, de vacaciones, pasaba sus vacaciones con su familia y regresaba. Ahora resulta que nosotros somos, bueno, impresionantemente rechazados en el mundo entero porque hemos salido en masa realmente de manera desesperada porque pienso que, mira, aquí en Chile se ve muchísimo y ver gente que viene caminando es algo súper doloroso porque muchos no lo logran. Muchos llegan con un bebé en los brazos y es doloroso porque esas personas vienen sin nada. ¿A qué llegan a un país? A ser indigentes porque ¿cómo te desarrollas entrando ya por una vía ilegal, sin nada, después de haber caminado meses, agotado, cansado, frustrado, por muchos deseos que tú tengas, ese país te tiene que, debe buscar la forma de acogerte, pero también de controlar. Claro. Porque está entrando lo que, o sea, las fronteras terrestres están dejando colar cualquier ciudadano. Con antecedentes, sin antecedentes, o sea, se ha visto de todo, Miguel. No hay un control. Esto se salió de control totalmente. Sí. Y se ha vuelto un negocio. Lo de Trinidad y Tobago, por ejemplo, ellos dejan pasar a todo lo que se trata de blanques y que ellos tienen el negocio. Pero cuando hay gente que va por su propia cuenta y trata de cruzar, ahí sí los detienen. Y bueno, hasta sucedió lo que sucedió con esta persona que le mataron a su bebé. En Estados Unidos está pasando cosas gravísimas. Están dejando pasar a cualquier cantidad de delincuentes, de terroristas, Inclusive, tengo entendido que ahorita uno de la gran mayoría de personas que están cruzando el borde de Estados Unidos con México son venezolanos. Algunos de ellos dicen que hasta chavistas, que son de los círculos, que son personas delincuentes. Es todo un negocio. Porque al final uno dice, bueno, ¿y por qué los están dejando pasar? Porque hay un negocio. Hay un negocio de fondo y por eso es que están dejando la frontera abierta en este momento. Para Colombia también es un negocio. Te pones a ver qué está pasando. Ahorita los que están deportando de Estados Unidos lo llevan a Colombia. ¿Qué está haciendo Colombia? Bueno, mira, le dice a Estados Unidos, yo necesito más fondos para poder tener a esta gente en mi territorio. ¿O bien? ¿O bien? ¿Es donde? Es todo un negocio, lamentablemente. Pero, como te digo, los grandes perdedores aquí son los ciudadanos porque están arriesgando sus vidas. Hace poco, en Colombia, por cierto, creo que un autobús se fue por un precipicio. Iban a... Se fue irse por un precipicio. O sea, creo que lo sostuvo un poste y logró como que no se fuera el autobús, pero hubo muertos, heridos, portugués. Pero, o sea... Igual ha pasado por los caminos hacia Chile. En Perú, bueno, ni se cuento. Nos ven como si fuéramos todos unos delincuentes. Si fuéramos... Tal cual, porque el tren de Aragua fue ahí, robó bancos, hizo lo que le dio la gana. Entonces, ahora todos los venezolanos somos robabancos, ladrones, asesinos. Lamentablemente nos ven así. Sí. Es muy lamentable todo lo que está ocurriendo con nuestros conciudadanos que lamentablemente la mayoría sale de verdad tratando de buscar algo mejor. Un futuro para sus hijos. El que viene con niños, a mí me genera muchísimo dolor, porque yo soy madre también y pienso que yo moriría de terror. No sé, creo que no sería capaz de hacer eso, de cruzarme un desierto helado en la madrugada oscura sin saber por dónde voy a caminar, por dónde voy a pasar. Lo pasan unos niños, Miguel, porque los que te pasan de Perú a Chile son unos menores de edad. Y estos coyotes que preparan a la gente para pasarla usan estos menores porque si los llegasen a agarrar, como son menores, los sueltan. Entonces todo esto termina siendo una corrupción, un contrabando, gente que finalmente lo logra, gente que no lo logra, gente que lamentablemente muere en el camino, que es tan doloroso. Y de verdad ver que hay tanta... No hay empatía con el ciudadano. Esta gente que se dice llamar oposición, realmente no lo es. No. Simplemente lo que a ellos les importa es llenar sus bolsillos. Ajá. Sí. Pedir y hacer un parapeto de supuesto gobierno interino que lo que les ha servido es para enriquecerse. Únicamente, porque ahí no ha pasado otra cosa. Lamentablemente es así. Es un gobierno interino que nunca ha sido gobierno porque no tiene la estructura del gobierno, no tiene un poder legislativo porque el que tiene está vencido, no tiene un poder ejecutivo porque nunca nombró ministro. El poder judicial que tiene, bueno, está dividido aquí en los Estados Unidos, Chile, Colombia y no se ponen de acuerdo quién es quién es el que lleva las riendas de ese poder ejecutivo, perdón, judicial que tiene ese interino. Entonces, no ha llegado a ser realmente a un gobierno y cuántos millones de gente han robado. Increíble, increíble lo que y luego te pones a leer las poses de Guaidó escribiendo pobrecita a la gente, el gobierno, el régimen es malo y tal y cual. Oye, pero ¿por qué si tuviste una oportunidad de orden en el 2019 de salir de ese régimen no la tomaste? ¿Por qué lo dejaste pasar? Claro, sabíamos que estaban en confabulación con ellos, con el régimen y le estaban dando oxígeno, estaban tratando de jugar a las elecciones, pero engañaste a millones de personas, a millones de personas y ese engaño hizo que un porcentaje de ese millones de personas decidiera irse porque dijeron aquí ya no hay futuro, vámonos. Y luego vienes tú a escribir eso, oye, la verdad que hay que tener cara dura para hacerlo. Sí, finalmente son sumamente descarados. Hay todavía como un grupo en la población que los sigue, que los apoya, que les cree. este señor hasta hace un poco dijo que iba a llamar a referendo revocatorio a una persona que se supone que nadie reconoce que es ilegítima, ¿cómo la vas a revocar? Claro. Entonces, finalmente, o sea, en Venezuela ¿hay políticos coherentes dentro de Venezuela hoy? No. ¿Hay alguien que levante la voz y sea realmente coherente? Porque yo difícilmente veo eso. Yo no creo, y si los hay de estar escondidos y no quieren salir a la luz pública todavía porque tendrán miedo de que los quemen antes de que apenas salgan a la luz pública. Entonces, te digo, yo ni siquiera María Corina Machado que habla muy lindo, muy, muy bonito y todo eso, pero la verdad que no no arranca, nunca ha hecho algo que se lleve a acciones contundentes, simplemente ha hablado muy bien, muy bonito, pero hasta ahí. Entonces, yo no creo que en Venezuela, por lo menos que sepamos haya un un grupo de políticos serios que en verdad quieren salir del régimen, no lo creo que haya. Como te digo, si los hay, deben estar encubiertos para que no los agarren. Este tipo de cosas que están pasando, digamos, de alguna forma focalizadas en algunos sitios como pasó con Trinidad y Tobago, que puede pasar en Perú, que puede pasar en Bolivia, que puede pasar en Chile, digamos, este tipo de ataques que de alguna forma se generan. Yo esto no lo he visto acá, en Chile, yo estoy en Chile, no lo he visto, de ver que la autoridad vaya en armas en contra de ciudadanos venezolanos. Por el contrario, hay venezolanos que han llegado acá, por eso te digo que ha pasado cualquier cantidad de personas, buenas y malas, que sí han generado caos dentro del país, violencia, han atacado carabineros, hace unas semanas pasó un evento que fue bochornoso, de verdad, me dio mucha vergüenza ver cómo ese grupo de venezolanos atacaban a unos policías. Finalmente eran un grupito de cuatro, no importa cuánto sea, así sea uno solo, a uno le da vergüenza como ciudadano, como venezolano, pensar que este señor puede ser conciudadano. Sí, sí, creo que eso pasó en la frontera, ¿no?, con Chile, que está... Sí, porque claro, empezaron a ver que siguen y siguen y siguen entrando muchas personas sin control y de alguna manera el país tiene que controlar la migración. Exacto. Porque se le está llenando el país de indigentes, entonces tú ves carpitas y carpitas así de cartón o carpas, carpas normales en cualquier calle, cosa que no sucedía, o sea, no es que Chile no la tuviese, pero no en esta medida como la hay ahora. Entonces, el gobierno de alguna forma también busca controlar, porque meten a estas personas en refugio, se vuelven a salir, vuelven a la calle, y pasa un efecto que es complicado porque estos ciudadanos que entran ilegales difícilmente, si no se legalizan, pueden conseguir un trabajo que les dé para vivir. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? Bueno, habrá unos que traen alguito, piden, reúnen ahí algo, compran una chupeta y empiezan a vender. Se ponen una gorra venezolana, cargan un bebé encima, buscan de alguna manera que la gente los ayude, no puedo juzgar a nadie, ni lo hago siquiera, pero sí hay otros que se han dedicado a delinquir. Ha habido más delincuencia, más robo, vas en la calle, ya no puedes tener la libertad de llevar el celular en la mano, porque ha pasado que la gente lleva el celular y se lo arranca, como pasó en Venezuela, tal y cual. en ese proceso, sin decir que no es que aquí no haya delincuencia del país, pero está generando un aumento, porque evidentemente hay una migración desbordada totalmente, que está buscando un grupo desesperadamente, una nueva oportunidad, y otro grupo viene enviado quizás por esta gente a generar caos en Latinoamérica. Sí, como dicen, exportación del nombre nuevo de Chávez. Exactamente. Entonces, esto no es nuevo tampoco, porque ellos ya han exportado su basura. Lo han hecho. Lo han hecho antes. Y esto, ¿qué nos ha generado? Problemas. En estos días mataron a un muchacho, mira, alguien por acá se quiere unir Mauro Azuaje. Voy a aceptarlo. A ver si, creo que Mauro quisiera hacer alguna pregunta para quien vivo. Bienvenido. Mataron a dos muchachos venezolanos. No sé exactamente fue en Perú. Uno de esos muchachos lamentablemente es hijo de una amiga venezolana. Los acusan de un ajuste de cuentas de bandas. No conozco a ese niño, no lo conocí, lo conocí muy pequeño, no lo vi ya digamos más adolescente. No creo que haya sido un delincuente. Pero esa es la noticia en Perú, todos somos delincuentes. Entonces, matan a un venezolano y es un ajuste de cuentas. Y los dejaron tirados como unos perros en la calle con un cartel, no sé, amarrados, degollados. De verdad, es algo deprimente. Muy deprimente. bienvenido. Bienvenido. Mauro. Mauro, bienvenido. Te escuchamos por acá. Cuéntanos, ¿qué pregunta le tienes a Miguel? Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Ah, buenísimo, oye, un placer. Igual. Gracias por participar. Un placer estar con los amigos de repúblicos, ya para verme, porque no me estoy viendo. Gracias por participar con nosotros. Es un gusto tenerte por acá. Cuéntanos. Igual, igual, hablando desde Venezuela y compartiendo la inquietud, el deseo, el anhelo de tener una república para ciudadanos que podamos emprender el proyecto de repúblicos. Saludos a Trussman, saludos para ti y a todo el gran equipo de repúblicos desde Franceschi para abajo, porque son muchos, son varios. Sí, somos, vamos creciendo. Gracias a Dios. Sí, están creciendo muchísimo. Yo no sigo, he tenido problemas de conexión, problemas de electricidad, problemas de equipos, de dispositivos y a veces me he perdido por algún tiempo, pero siempre estoy pendiente de lo que está haciendo repúblicos porque es el proyecto del futuro de Venezuela. Así es, estamos intentando formar este movimiento para que los ciudadanos participen, nos apoyen, Miguel, uniendo las ideas de Miguel, uniendo las ideas de otras personas que no necesariamente tengan que ser repúblicos, pero que sí podamos realmente unirnos en una sola fuerza y nuestra fuerza y nuestra meta es recuperar el país porque hemos perdido el país. Recuperar, un nuevo régimen. y está la gente de conservadores en Venezuela, está Godo, están las editoras, está Johanna, Rommel y todos los repúblicos que están ahí en el Twitter y queremos hacer el trabajo, estamos en Venezuela y queremos hacer el trabajo, queremos dejar una patria para nuestros descendientes, esto tiene que, esta pesadilla tiene que terminar. Así es, así es, así es. ¿Tienes alguna pregunta específica para Miguel? Que es nuestro invitado especial de hoy. ¿Cuál es el tema de esta noche? ¿Cuál es el tema de esta noche? Bueno, estamos hablando de varias cositas, empezamos hablando sobre los eventos que están ocurriendo en este momento que ya estamos esperando digamos que de alguna forma u otra se vaya confirmando si de verdad estas personas le dieron de baja o no. Adicional a eso comenzamos a hablar un poco sobre lo que está sucediendo con Trinidad y Tobago y la migración desbordada que hay que ha llegado a un montón de países realmente una cantidad de personas que buscan un futuro y que realmente pues la situación se va haciendo un poco más difícil y más puesta arriba para el ciudadano pero que también vemos que estas personas que se hacen llamar opositores como Guaidó y toda esta cantidad de gente solamente están buscando un beneficio de esta migración venezolana. Entonces ese es el tema que llevamos hasta ahora por supuesto tenemos un poco más queremos hacerle otras preguntas a Miguel pero estamos hasta ahí vamos en este momento Muchos temas muchos temas el tema de Trinidad y Tobago es súper súper lamentable y mi inquietud sería serían dos cosas la responsabilidad de los de acá que pusieron a esos ciudadanos venezolanos en ese riesgo porque ellos están aquí porque alguien que se aprovecha de la ilegalidad estaba moviendo a esas personas y el mal comportamiento la la falta de ética militar o del procedimiento que estaban haciendo la gente de Trinidad y Tobago la gran pregunta es vamos a seguir pidiendo a la comunidad internacional que resuelva nuestros problemas que van a hacer que van a hacer la comunidad internacional por respecto a ese caso específico yo no creo que son tres son tres casos ya que que se han presentado muertes de infantes venezolanos en situación de refugiados porque mi gran lamentación es esta y voy a ser muy rudo con lo que voy a decir pero como son niños como esos niños venezolanos no son niños musulmanes no son niños del mundo islámico muertos en las riberas del Mediterráneo no importan en la media si esas muertes hubiesen ocurrido en algún lugar del Mediterráneo estuviesen en toda la media mundial las noticias globales estuviesen infectadas de ese caso tan terrible también entonces son seis millones de inmigrantes son seis millones de almas que están sufriendo porque todo el que se va de su patria sufre eso es eso es innegable tanto el gobierno de criminales como el gobierno los vecinos hacen todo lo posible porque cada día sigamos saliendo del país mis amistades que están afuera me están diciendo Mauro ¿cuándo vas a salir? ¿cuándo te vienes? y esa es la presión que uno tiene ahora que te están diciendo sal, sal, sal cuando puedes pero uno también sabe que tiene una responsabilidad ética, moral con la república ¿qué vamos a hacer con nuestra república? ¿la vamos a dejar en manos de esta gente? no puede ser claro Miguel ¿qué respuesta le tienes a Mauro con respecto a qué instituciones podemos acudir? yo ayer escribí casualmente un tuit que decía la realidad ese era el título y decía la realidad es que y creo que lo mencioné antes la realidad es que no tenemos un gobierno que nos represente no tenemos a alguien que realmente nos apoye a nivel internacional cuando ocurran este tipo de cosas porque te digo por un lado de lo que andas buscando seguir haciendo sus negocios con el narco con los minerales ahora con criptomonedas eso es lo que a ellos les importa y por otro lado tenemos un gobierno interino que lo que hace es buscar de estas tragedias ayuda humanitaria para seguir robando y también este buscar en los activos de las pocas empresas que le dieron a manos de ellos como Monómeros y Cidgo buscar todo lo que ellos puedan robar porque es lo único que ellos ahorita tienen para robar si le dieran más roban más pero lamentablemente al final el que está perdiendo en todo esto son los ciudadanos somos los ciudadanos venezolanos que no tenemos quien nos defienda porque lamentablemente como dice Mauro ninguna organización internacional nos va a defender ¿por qué? porque este niñito no era ni era negro ni era musulmán entonces como no era negro ni era musulmán y cuando digo negro negro americano pues no va a pasar nada porque lamentablemente los seres humanos duelen cuando son musulmanes o negros pero no duelen cuando son blancos o cuando son mestizos o cuando son latinos porque cuántos niños también han muerto en la frontera aquí con México no pasa nada no pasa nada así de simple la única forma que yo veo es sacando el régimen ahora para sacar el régimen tienen que pasar muchísimas cosas antes y eso va a ser un proceso largo y va a tomar su tiempo lamentablemente la respuesta es no tenemos a nadie para para poder pedir ayuda para poder tener respaldo porque todo aquí se basa en intereses económicos más nada no les interesa por supuesto no hay nadie que legalmente represente el país y pueda levantar su voz y decir oye esto nos está afectando esto está mal definitivamente va a quedar un comunicado un comunicado diplomático ahí va a quedar la cosa ahí va a quedar la cosa y lamentablemente pero mira uno revisa el mundo de internet el mundo digital y uno ve que hay muchos movimientos venezolanos como dice la compañera ¿cómo es que tu nombre? disculpa Narda ¿perdón? Narda Narda hay muchos grupos de personas venezolanas que quieren hacer su aporte o que quieren un proyecto de patria digno este el yo creo que uno de los puntos claves es que no no hemos logrado catalizar la opinión pública interna venezolana y unificar no en pensamiento ni en ideología ni en acción ni en una única acción pero sí catalizar que converjan las acciones que buscan acabar con este régimen y establecer un régimen legítimo y legal y que de verdad sea para los ciudadanos la gran limitante es la parte económica y si los que estamos acá no podemos hacer aporte significativo y los que están afuera pues también tienen dificultades para estar afuera porque no todos están en buenas condiciones pues se dificulta aún más porque yo no creo que los intereses de los países vecinos y de otros continentes vayan a estar por encima van a estar por debajo de los venezolanos pues me explico es una tarea muy difícil si comparamos tenemos 23 años con este régimen maldito y fueron 40 años de la supuesta democracia o de un régimen modestamente democrático ya llevan la mitad del tiempo puede ser que llevamos 60 años en este drama porque esto es sencillamente un sistema más corrupto y más putefacto que el anterior así es sencillo entonces cómo cómo movilizar la opinión pública que converja y catalice el cambio que queremos hacer aquí parte del trabajo pero cómo llevamos este mensaje a los que no tienen acceso a internet en Venezuela que son muchísimos que no tienen un dispositivo inteligente yo conozco amigos que sus hijos han dejado de ir a la universidad pública porque no tienen un teléfono inteligente entonces si estamos en ese nivel o no hay internet acceso a internet por wifi porque no hay líneas telefónicas fijas porque los datos por ejemplo aquí donde yo vivo en el estado de Trujillo el servicio de internet por datos es pésimo clarísimo y hay páginas eléctricas y todo el tiempo se cae el internet todo el tiempo hoy es una bendición el internet estamos hablando de esta manera así es Mauro Mauro te damos las gracias por participar un poco con nosotros en este en vivo tengo otra persona que quiere ingresar también a participar entonces bueno te doy muchísimas gracias por por ingresar participar con nosotros y ver nuestros programas sí 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 y Miguel continúo aquí contigo este continúo aquí contigo te pregunto ¿por qué hemos visto que has denunciado esto de las fundaciones de GoFundMe? el GoFundMe sí el GoFundMe era en principio fue creado en el 2010 para hacer donaciones a diferentes tipos de movimientos ya sean causas por causas de salud o por movimientos a favor de ciertas cosas como la parte ambiental o para defender a alguien que no tiene dinero para ir a una corte que ha sido injustamente llevado a corte entonces se creaban estas cuentas para poder obtener fondos de la gente ¿no? claro ellos hasta el 2015 2016 estaban trabajando imparcialmente como debería de ser sin embargo en el 2016 hubo una pastelería que le fue hacerle una torta a una pareja de personas del mismo sexo que se querían casar y dijeron no no vamos a hacerle la torta un caso tan tonto como ese lo llevaron a la corte y le estaban tratando de meter una multa gigantesca de millones de dólares y ellos pues hubo gente que abrió un GoFundMe para poderles dar dinero para que se defendieran y ellos injustamente agarraron y dijeron no ese dinero que ya se recabó lo vamos a sacar porque esto no es parte de lo que nosotros queremos en la sociedad la sociedad tiene que ser plural y bla bla y bueno injustamente cerraron esa cuenta y se llevaron los fondos no sé exactamente a qué lado pero no se le llegó a dar a esa persona desde ese momento empezaron ya con su tendencia progresista o progre a darle cabida por ejemplo a grupos como BLM Black Lives Matter como Antifa donde ellos tienen sus cuentas para que le donen han estado bien increíble sí han estado bien inclusive cuando los sucesos del 2020 cuando los sucesos del señor George Floyd no pasó nada ellos reciben sus fondos entonces qué pasó se empezó a generar a principios de este año el movimiento de los camioneros en Canadá que es hartos del aparte que le tenían ahí a la gente que no se había vacunado pues entonces dijeron ¿sabes qué? vamos a tratar de luchar por la libertad otra vez en nuestro país porque este señor se ha convertido en dictador hablando de Justin Chudot que es el primer entonces decidieron hacer un convoy desde Vancouver hasta la capital Ottawa Vancouver está en el extremo en la costa pacífico de ese país en Canadá hasta Ottawa eran no sé cuántos miles de kilómetros que esa gente rodó y se fueron juntando más camiones no solo camiones sino también personas individuales iban en sus carros algunas policías también se empezaron a a a a a unir porque sinceramente es muy muy lamentable que que este señor esté dejando prácticamente sin sin poder salir a esas personas que no se han vacunado no puedes trabajar no puedes hacer trabajo con el gobierno no puedes hacer esto no puedes hacer lo otro entonces los tenían prácticamente pues en cuarentena marginados totalmente claro y eso estaba generando también un impacto económico en la en la en la comunidad entonces ellos llegaron a Ottawa todo muy bien pero recaudaron algo que ellos no se imaginaban el GoFundMe no se imaginaba recaudaron 10 millones de dólares y dijeron eh aquí vamos aquí hay algo malo entonces empezaron a revisar claro se dieron cuenta que el señor Elon Musk de el dueño de Tesla y de SpaceX había donado 50 mil dólares el señor Donald Trump había donado otro tanto y muchas personalidades que están en contra del socialismo y de los progres habían donado dinero habían hecho mucho dinero y como habían algunos ciudadanos algunos ciudadanos en Canadá en Ottawa en la ciudad en la capital que se quejaban de que estos camioneros tenían bloqueadas algunas calles que tocaban las cornetas que la gente bailaba y ponía música y que eso pues era eh nocivo en contra del del ambiente dijeron estas no son protestas pacíficas y como no es una protesta pacífica vamos a cancelar esta cuenta y se la vamos a dar a otras instituciones de caridad ese fue el primer comunicado que salió pues la gente empezó a protestar como es posible no eso no puede ser eso es mucho dinero que ya se recabó bueno e incluso hasta el gobernador de Florida también levantó la voz y protestó pero ellos dijeron ok no vamos a dárselo a esas a esas instituciones benéficas pero se lo vamos a devolver a la gente a la plata a la gente que ya donó o sea en otras palabras es estas personas del convoy no van a tener dinero de todas todas porque le van a devolver el dinero a los donadores me parece que fue una eh una decisión bien injusta bien eh parcial ¿verdad? porque en ningún momento ha sido una protesta como las de Black Lives Matter o como las de Antifa que están destruyendo queman ciudades queman casas queman y eran a personas ahí no ha habido ni un muerto no ha habido nada no han quemado nada no ha pasado nada lo único ha sido contaminación sónica eso es lo único que ellos alegan y que hay una una restricción de paso pero están en su legítima protesta ellos no están matando a nadie con eso ni están siendo no pacíficos pero bueno por eso esto se está replegando en otros países o sea la gente está empezando de verdad a sentir que estamos en una dictadura sanitaria a nivel mundial porque es una dictadura sanitaria los camioneros aquí en Estados Unidos también se están poniendo las pilas y están eh tratando de hacer un convoy desde California hasta Washington no sé en qué ha quedado eso también lo están haciendo en Alemania lo están haciendo en Holanda creo que lo he visto en Australia que también los tienen bien 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 fregados con con lo de la pandemia y la gente allá en Australia la ha pasado bastante mal por eso pero fíjate lo que está haciendo ahora es empezó a buscar gente de Black Life Matter y están tratando de ver si hacen algo así como los colectivos hacen con los chavistas tratar de empezar a disipar a los camioneros de sacarlos le dio la orden a los policías en Canadá de que cualquier ciudadano que le vaya a llevar gasolina a los camioneros porque los camioneros como están en su camión duermen en su camión tienen que dejar prendido su camión pues gastan gasolina cualquier ciudadano que vaya a llevarle comida o gasolina a los camioneros los detienen y los llevan presos así tal cual como hacía el régimen con los muchachos que estaban peleando con sus escudos de cartón en la calle el que le llevaba comida o agua presos también iba presos finalmente entonces nos condenan a no tener libertad ni siquiera para expresarnos porque finalmente lo que buscan es coartarnos para impedirnos el manifestar lo que sentimos o sea porque estas personas están protestando porque se cansaron de todo esto claro cuántos más estamos cansados tan fuerte que pues ya la gente se hartó y que le queda ahora a este señor Trudeau pues decir que eso es una minoría lo mismo que decía Chávez por supuesto de marcha mismo discurso terroristas que están aquí les llaman racistas son puros racistas y bueno tratar de buscar todos esos adjetivos descalificativos que usan típicamente los comunistas para tratar de deslegitimizar algo que están haciendo con todo el derecho del mundo lamentablemente claro es lamentable es lamentable ojalá que de verdad se vayan uniendo más y más personas en más y más países porque está fuerte esto ya es suficiente esto está más largo que el interinato ya de Guaidó bueno fíjate que que me encanta primero porque bueno además de que tiene cierto toque humorístico pero también él pone esta cuenta en Twitter pone muchos videos de lo que está pasando en el mundo entonces por ejemplo en Milán en Turín que están prohibiendo a la gente que no está vacunada ir a un restaurante pues ellos agarran ponen mesas en las calles y llevan a la familia y comen en la calle intercambian comida y hacen como unas comilonas entre ellos como unos picnic callejeros como forma de protesta y en aquí en Estados Unidos en Chicago el alcalde de Chicago que es bueno extremista socialista o comunista extremo ha implantado de que todos los estudiantes tienen que usar tapabocas obligatoriamente si no los usan entonces se tienen que salir pues hay videos de todos los de casi todos los estudiantes de una escuela de secundaria en Chicago saliendo de la escuela porque sin la tapabocas a no nos dejan estar nos vamos y eso se está empezando a replicar en otras escuelas sí qué bueno ojalá de verdad que muchas personas de verdad entiendan que tenemos que alzar la voz si no alzamos la voz simple y llanamente vamos a quedar sometidos a esta dictadura sanitaria que no nos va a permitir va a haber un momento que nos van a permitir ni siquiera asomarnos a la ventana tal la manipulación ahora que ustedes decían bueno el tapabocas si funciona no el tapabocas no funciona luego no que vas a vacunar y ya con esa vacuna ya estás libre puedes usar el tapabocas no mira sabes que vamos a tener que ir a una tercera dosis no sabes que la tercera no funciona para el delta vamos a la cuarta ahora la cuarta no funciona para el omicron creo que estamos pensando en la quinta y así van a salir omicron delta cromber bueno todo lo que a ti se te ocurra con crom eso va a salir porque de aquí hasta la eternidad sí, sí van a sacar el alfabeto completo griego con variantes por supuesto y después sacan el azteca el maya y vas buscando exactamente y no es esto lo quiere decir eterno yo tengo mis motivos por no en cuanto a las vacunas pero el que se quiera vacunar que se vacune pero que tampoco se las estén vacilando con que no la segunda la tercera Israel ya lleva cuatro dosis la gente y la gente ya está no más porque nos seguimos enfermando ¿qué pasó aquí? no, esto no puede ser es una manipulación muy grande demasiado grande así es así es Miguel cambiando un poco el tema de manera un poco radical te consulto en cuanto a Venezuela y el pasado cuatro de febrero ¿por qué debemos recordar esa fecha en una república de ciudadanos? yo pienso que nosotros ahorita debemos recordarlo y cuando se acaba el chavismo hay que recordarlo más yo pienso que no se puede olvidar prohibido olvidar ¿qué significa eso? así como los judíos durante tantos años ya llevan 70 años de 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 lo que pasó del holocausto ellos han hecho lo imposible para que nadie lo olvide ¿cómo? ellos hicieron hasta museos tienen un día mundial y a cada rato lo recuerdan uno dice pero que es fastidio hay gente que dice no, eso no existió no, sí existió ¿y para qué se recuerda? ¿para qué hay un museo? ¿para qué hay todo ese tipo de movimiento? es para que no vuelva a ocurrir no para que se olvide la gente yo creo que la idea no es que la gente se olvide y ya pasó y ya pasó y nos olvidamos no, aquí es al contrario no nos podemos olvidar para que no vuelva a ocurrir y en el chavismo debería suceder lo mismo yo siempre he dicho yo creo que hay que hacer el museo del holocausto chavista hay que hacer el día en contra del comunismo poner el 4 de febrero que casualmente es el día mundial contra el cáncer pues bueno qué mejor día para celebrar el día mundial contra el cáncer llamado comunismo pues hay que hacer yo creo que no podemos olvidar no podemos debe haber siempre debe estar siempre eso en nuestra mente no podemos repetir la historia y de hecho los colombianos lo han hecho con lo de Pablo Escobar hicieron una serie la gente decía pero ¿y para qué una serie? eso ya pasó qué fastidio la gente ya sufrió ¿para qué recordarlo? bueno hay que recordarlo porque personas como yo por ejemplo yo no sabía exactamente lo que había sucedido en detalle con ese señor eso fue lo que en Colombia vivieron y me parece que eso hay que recordarlo todo el tiempo para que no lo vuelvan a vivir para que no ocurran personajes como ese y yo pienso que el puesto tal cual donde todas esas bandas criminales se apoderaban de la ciudad porque yo recuerdo haber ido pequeña a Colombia iban a operar a mi hermana de la vista ya había las eminencias para operarte de la vista estaban en Colombia y llevábamos a mi hermana nosotros somos tres hembras entonces por supuesto mi hermana era mayor nos tratamos pequeñas y nos fuimos por supuesto porque no nos podían dejar al mismo lado y recuerdo que estábamos en Bogotá llegamos a una casa no sé lo que recuerdo era como digamos una pensión no sé la verdad y enfrente había una heladería y tú cruzabas una avenida que era muy larga como de tres canales cada lado pero bueno tenía sus semáforos y nosotras cruzamos a una heladería que había enfrente para buscar unos helados y esta señora que nos recibió en su casa se sale mi mamá está en la puerta viéndolos que nosotras cruzamos y la señora le dice no como se le ocurre dejar a esa niña salir sola se la roban su merced tiene que buscarla y mi mamá cruzó casi que con el semáforo mamarín verde a buscarlos porque el pánico que esa señora le sembró en ese momento decía es que aquí se roban a los niños desaparecen claro y fue en esa época cuando estaba sí entonces tú dices hay gente que no conoce esa historia y que efectivamente todas estas series te va mostrando de alguna forma eso que se vivió ahí tal vez no tan crudo pero sí en buena parte lo que lo que ha vivido ese país que no debería haberlo olvidado pero parece que sí lo olvidó sí y yo creo que la mejor forma de no olvidar cosas tan terribles como el chavismo que el chavismo simplemente no es una corriente política no es el chavismo un clan un grupo de delincuentes ok que se han que llegaron al poder a través de la política al principio sí pero que se han mantenido en el poder haciendo todo posible y todo en contra para estar ahí entonces ya es un grupo criminal eso no es un no es un un grupo político y por eso la solución no es política la solución es más va más allá de la política definitivamente finalmente es armada como entraron deberían salir a plomo así es así es o sea no tenemos no tenemos más opciones con ellos la verdad es que la salida es esa digamos cuando la gente llama violenta es porque ellos entraron violentamente tú crees que un delincuente como el copchi ellos lo querían agarrar y meter preso no ellos saben que hay que matarlo y ya si lo querían eliminar lo eliminaron y eso es lo que pues lamentablemente es una discusión con este tipo de gente así es por último última pregunta este programa ha estado muy interesante hemos tenido mira participación ya ha sido genial porque te voy a decir que ha sido el segundo programa donde alguien ha levantado la mano para participar y hacer una pregunta o aparecer aquí te pregunto ¿por qué algunos insisten en uniones forzadas? cuando las alianzas de movimientos organizaciones ciudadanos independientes con cierto poder de influencia pero todos patriotas no necesitan de las fotos acostumbradas de esas con la manito arriba de todos como que es aprobación ni es necesario ni es el momento ¿qué opinas tú de eso? o sea la gente ¿qué está buscando? cada grupo busca ser el líder cuando tú o sea tú consideras que estamos en este momento ya listos los que estamos conformando movimientos para unirnos y salir y dar un paso al frente yo creo que ahorita hay más conciencia ciudadana hay un tópico que nosotros los venezolanos tenemos que trabajar en eso y es el que yo quiero sobresalir si no es a mi manera no lo voy a hacer si está fulano no voy a estar yo creo que esa parte tenemos que dejarla en este momento a un lado y dejar las individualidades los egoísmos un poco aparte si en verdad queremos trabajar para poder encontrar una salida a todo esto y la mejor forma es la que están haciendo ustedes como por ejemplo los repúblicos yo me he dado cuenta que tanto tú como Johanna Montenegro estaban haciendo una gran labor de llamar a personas de diferentes tendencias no solo repúblicos sino de otras organizaciones a que se unan a que hayan más personas que puedan participar que puedan opinar que puedan unirse a la larga porque a la larga nos vamos a tener que unir y tomar las ideas de cada quien las mejores ideas de cada quien y seguir adelante ya después cuando el país si Dios quiere haya libertad pues entonces que cada quien forme lo que le dé la gana el partido que quiera el movimiento que quiera pero yo creo que en este momento si no vamos unidos y creo que es el momento porque no podemos esperar más pues no vamos a lograr nunca nada si los repúblicos van para un lado y otras organizaciones van para otro pues definitivamente mientras más se divida peores y eso lo sabemos todavía no podemos estar divididos eso es lo que normalmente hemos visto dentro de los movimientos no importa cuál sea siempre hay un vocero principal que es como que el cerebro del movimiento y se impone entonces finalmente yo creo que esa época donde había diversidad de movimientos que hay muchísimo queriendo llevar esa bandera de libertad que no hemos podido lograrlo ni estando fuera de Venezuela muchos ya con más de tres años fuera creo que es un momento ahora de sentarse de verdad y ser sinceros queremos de verdad recuperar el país estamos dispuestos a sacrificarnos por esto porque finalmente el resultado de la respuesta que cada movimiento tenga va a ser lo que nos va a hacer unirnos Miguel porque el fin es recuperar el país y para recuperar el país necesitamos unirnos unir fuerza necesitamos de verdad organizarnos nosotros nosotros como repúblicos y lo digo con 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 toda la propiedad el doctor Alberto dice ya es el momento de dar un paso al frente ¿cómo vamos a dar el paso al frente? pues dándolo vamos a empezar de verdad a decirle a la gente que si tenemos una propuesta que si la propuesta la en la cabeza de la propuesta la gente va a apoyar a Miguel entonces apoyemos a Miguel porque Miguel va en la misma en la misma corriente que nosotros no tiene que ser el doctor Alberto en sí sino si la idea de Alberto del movimiento digamos de repúblico y Miguel van por el mismo carril pues y yo creo que no solo no tener una cabeza yo diría que tener varias cabezas porque por supuesto pero es que el problema de los otros movimientos es ese individualismo que finalmente quieren tener una cabeza de repente el doctor Franceschi es bueno puede ser el líder de la geopolítica el otro fulano de tal la parte legal el otro la parte militar por supuesto yo creo que tienen que ser como un grupo de personas no un líder sino un grupo de personas que puedan trabajar en eso me parece que eso sería lo ideal y eso es lo que debe ser ya te digo después cuando ya tengamos un país libre y donde si se vayan a hacer elecciones libres como no como las elecciones que quiere este señor con maduro en el poder entonces ahí cada quien que agarre para su lado y que bueno que busque su camino y que y suerte como dicen suerte y gaceta y picamos nada por supuesto que sí Miguel Miguel ha sido todo un placer tenerte aquí de verdad me siento muy honrada de que estés aquí te vuelvo a dar las gracias por haberme permitido cambiar el programa y hacerlo hoy y no tener que cancelarte hasta la otra semana no no te preocupes pero bueno pero estar aquí con con ustedes y aunque yo no soy repúblico no tengo en este momento ninguna afiliación ni política ni ni de ningún grupo de de organizaciones de de la sociedad estoy dispuesto siempre a ayudarlos y estoy dispuesto a ayudar también al que al que quiera todo con con el mismo fin como decimos nosotros que es ver algún día nuestro país libre creo que es lo más importante así es Miguel además que tú eres una voz muy importante en las redes sociales te ves muchísimo muchísimos seguidores la verdad es que tú lanzas un twitter y todo el mundo va a lo comparte te opina te dice te acompaña eso es buenísimo porque finalmente eso es lo que necesitamos necesitamos que las personas empiecen a escucharnos más a entender cuál es el propósito de todo esto no hacemos un programa por hacerlo porque bueno nos ponemos a hablar aquí como dos amigos y conversamos y nos echamos los cuentos eso es muy divertido pero finalmente la idea de todo esto es educar al ciudadano es que la persona de verdad entienda cuál es este proceso cuál es la historia yo admiro mucho al doctor Alberto porque él es como una biblioteca gigantesca y tiene y recuerda épocas que uno dice este señor como todavía recuerda eso con pelos señales y todo se nombra la gente hasta la noche la dice uno bueno y esa es la idea la idea es que de verdad podamos unirnos como ciudadanos para rescatar ese hermoso país que tenemos lamentablemente hoy ocupado por un sistema criminal donde han repartido nuestro territorio nuestra tierra a quien sea a los chinos a los árabes a todo el mundo a la delincuencia de los criminales donde han convertido a Venezuela en la lavadora más grande del planeta tierra de droga donde el dinero que circula todo está contaminado todo sucio porque no hay forma de que haya una legalidad una moneda que no existe ya y te digo el sistema monetario y financiero que tú no entiendes no comprendes cómo vive la gente cómo hace la gente para sobrevivir el que menos acceso tiene a un dólar o sea la moneda ahora es un dólar pero que no tiene sustento realmente legal en una moneda ilegal exacto sí y lamentablemente pues hemos sido los que hemos pagado los platos rotos nosotros los ciudadanos porque de una u otra forma hemos tenido que emigrar otros han tenido que quedar pero han tenido que 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 quedar y los que se quedan también la pasan muy mal igual que los que hay muchos que se han ido nos hemos nos han separado familias amigos personas que que se les ha muerto un familiar y no pueden ir al país porque no tienen un pasaporte o sea es realmente todo o sea cada yo creo que somos millones los venezolanos que tenemos un montón de historias que contar de todo lo que ha ocurrido en esta era chavista y yo creo que tenemos que darle en algún momento punto final realmente así es Miguel súper agradecida espero que sea el primero de muchos otros que podamos hacer en el transcurso de este año es mi segundo invitado del año así que el primero por supuesto fue el doctor Alberto que no podía hacer otro pero eres el segundo así que va el segundo al marco así que espero volverte a tener por acá pronto con nuevas nuevos temas y bueno por ahí te voy siguiendo en el twitter a ver qué me vas contando seguro que sí por ahí vienen algunas cositas que más adelante creo que que vamos a tener que hacer un programa para hablar de eso yo encantada de la vida de tenerte por aquí así que bueno un abrazo feliz noche feliz noche a todos los que nos dieron hoy en vivo los que nos van a ver luego ya cuando subamos esto a youtube cuando pasamos por twitter cuando este programa lo subimos por todas partes para que la gente lo pueda ver lo difundan y lo compartan así que bueno no más me queda decirles que nosotros como repúblicos estamos ahora en patreon y si nos quieren apoyar pues lo pueden hacer a través de la página web de republicospoderes .org y en patreon.com es la república así podemos seguir sacando contenido y seguir avanzando en este modelo un abrazo grande Miguel igual para ti Dios te bendiga chao bye y 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